Muy buenos días, estamos en la Oficina Económica y Comercial de España en la Embajada Española en Berlín, en Alemania. Mi nombre es Mario Buisán, soy el consejero económico comercial de esta embajada y en estos próximos minutos, en este vídeo, nos gustaría tratar lo que son los aspectos fundamentales de la problemática del derecho al trabajo y seguridad social a la que se puede enfrentar la empresa española cuando va a hacer negocios en Alemania, tanto desde un punto de vista comercial como también desde un punto de vista de implantación con objetivo de inversión, es decir, lo que sería la problemática laboral a la que se enfrenta a la empresa española cuando se quiere internacionalizar en Alemania. El objetivo es que sea insistir en aquellos aspectos, sobre todo prácticos, donde de acuerdo con la experiencia de nuestros expertos, la empresa española está teniendo más dificultades para entender las diferencias y también al mismo tiempo centrarnos precisamente en esas diferencias entre el derecho alemán por un lado y el derecho español laboral y de seguridad social por otro lado. El objetivo es ir tratando de forma dinámica las diversas situaciones a las que debe enfrentar la empresa española, yendo en primer lugar de aquellas situaciones o lazos que suponen menos permanencia o menos unión en Alemania, como podrían ser los trabajadores desplazados, y acabando con aquellas situaciones donde el compromiso de la empresa española es mayor, como puede ser ya cuando ha decidido hacer negocios en Alemania desde un punto de vista comercial o incluso considerando la posibilidad de establecerse físicamente con una sociedad en este país. Por lo tanto, en primer lugar hablaremos de trabajadores desplazados con la problemática que supone desde el punto de vista laboral y de seguridad social, haciendo una mención especial a un sector que está siendo muy dinámico desde el punto de vista de desplazamiento de empleados, como es el sector de la construcción, y posteriormente nos centraremos ya en aquellos aspectos que se derivan de esa relación más permanente, haciendo una breve mención a los agentes comerciales y posteriormente centrándonos en lo que es la constitución de sociedades, o de filiales o sucursales aquí en Alemania. Para tratar todos estos temas contamos, tenemos la fortuna de contar con dos expertos, con un conocimiento muy preciso del mercado alemán y con una gran experiencia. En primer lugar, Ricardo Fidalgo, que es el consejero de trabajo en esta embajada española en Alemania. Buenos días, Ricardo. Y también con Jaime Álvarez de León, que es un experimentado abogado, integrado en el despacho Aleces, y que lleva también desarrollando su práctica jurídica aquí ya muchos años. No vamos a decir cuántos para que no parezca que somos muy mayores. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues ya sin más dilación, vamos a comenzar. Y la primera pregunta que me gustaría plantear a Ricardo es precisamente ver cómo y de qué manera debe empezar la empresa española. Es decir, ¿cuáles serían los principales trámites laborales y sociales a los que se enfrenta o tiene que realizar una empresa española cuando desplaza su trabajador o sus trabajadores a Alemania? Bueno, pues lo primero que tiene que tener en cuenta es que es un desplazamiento, que haya un desplazamiento y no una contratación aquí. Hay un desplazamiento cuando es una situación provisional, temporal, cuando se desplaza a un trabajador para algo en concreto, bien a una sede de la empresa aquí, bien a una empresa del mismo grupo o a otra tercera empresa en el marco de una prestación de servicios. Si le hicieran un contrato aquí, ya sería un expatriado con un contrato local. En el caso del desplazamiento se mantiene el contrato en origen, se mantiene el contrato en España. En ese caso del desplazamiento, lo que tiene que tener en cuenta es, en primer lugar, que tiene que hacer una comunicación a la autoridad laboral alemana, que es en este caso la ADSOL, las aduanas. Tendría que comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social en España este desplazamiento y para ello obtener el formulario A1. Y luego, en cuanto a la asistencia sanitaria de los trabajadores, habría dos situaciones. Si el desplazamiento es por menos de seis meses, un trabajador puede estar documentado con la tarjeta sanitaria europea, le sería suficiente para recibir aquí asistencia sanitaria. Si va a estar más de seis meses, lo suyo sería comunicar, pedir a la Seguridad Social española el formulario S1, que es el que acredita que ese trabajador, estando desplazado, está cubierto por la Seguridad Social española, efectos de asistencia sanitaria. Muy bien, muchas gracias. Ricardo se va a centrar dentro de la dinámica de la conversación más en los temas que afectan más directamente al trabajador y Jaime se centrará en aquellos temas que pueden tener mayor relevancia desde el punto de vista de la empresa. ¿Hay algún otro tema respecto a duración, relación laboral, salarios, horarios, en los que queráis incidir también en este caso de trabajadores desplazados? Bueno, en principio, lo principal es tener en cuenta que el desplazamiento es temporal, es por un máximo de dos años, es prorrogable, pero en principio es una situación provisional, que se mantiene el contrato de trabajo en origen, pero que hay que cumplir las condiciones laborales mínimas en Alemania, de tiempos máximos de jornada, tiempos de descanso, el salario mínimo hay que cumplirlo, seguridad en el trabajo y en cuanto a la seguridad social, que se mantiene, mientras se mantenga el desplazamiento, la seguridad social española. En cuanto ya a temas fiscales, dependerá de la residencia fiscal del trabajador. Sí, precisamente quería entrar en ese punto. ¿Temas fiscales, Jaime, que nos puedes decir de qué tipo de requisitos o qué tiene que tener en cuenta la empresa española en estos casos de trabajadores desplazados? Sí, hemos detectado un fallo que suele suceder en este tipo de desplazamientos, como dice Ricardo, se solicita la extensión de la seguridad social española, de forma que puedas permanecer dado de alta, el empleado desplazado pueda permanecer dado de alta en la seguridad social española, pero no se tiene en cuenta que cuando un empleado pasa más de seis meses en Alemania o tiene vocación de permanencia en Alemania, desde el primer momento debería comenzar a tributar en Alemania. Hemos visto que muchas empresas continúan haciendo las retenciones de seguridad social y del salario, o sea, del IRPF en España, cuando en realidad si el empleado pasa más de seis meses en Alemania debería tributar aquí en Alemania, incluso aunque mantenga su seguridad social española, deberíamos hacer aquí las retenciones y las aportaciones a IRPF en Alemania, de forma que el empleado debe tributar en Alemania y debe hacer su declaración de impuestos en Alemania, puesto que su residencia habitual es en Alemania. Además, encontramos, como dice Mario, este problema del salario mínimo interprofesional. Es obligatorio, desde el año 2017, pagar salario mínimo interprofesional en Alemania y, por tanto, tenemos que ver que los empleados desplazados cumplan con el salario mínimo, con las vacaciones mínimas que están establecidas de acuerdo con la legislación alemana, aunque tengan sus condiciones en España, no pueden estar por debajo de los salarios mínimos, incluso si hay convenio colectivo aplicable, lo que diga el convenio colectivo. Muy bien, por tanto, voy a tener en cuenta ese periodo temporal, si es más de los seis meses, por lo tanto, cambian los requisitos y la empresa tiene que hacer un tipo de tramitación distinto. Ya para acabar con este bloque de trabajadores desplazados, si el trabajador desplazado no es nacional de un país de la Unión Europea, ¿supone alguna modificación respecto al marco que habéis comentado? Sí, claro, los ciudadanos, si el trabajador es un ciudadano español de la Unión Europea, del espacio económico o de Suiza, tiene libertad de circulación, con lo cual, en principio, el desplazamiento tiene una regulación, pero a efectos de seguridad social y laboral. Si el trabajador no es nacional de uno de estos estados, tendrá que estar autorizado para trabajar en Alemania. En ocasiones hay una confusión, que es que tiene permiso de trabajo en España. En principio, como tal, el permiso de trabajo en España, como regla general, no le serviría para trabajar en Alemania. Es verdad que hay algunos permisos que están, por así decirlo, armonizados en la Unión Europea. La tarjeta azul, el permiso ICTUE o la residencia a larga duración UE. Es un tema muy complejo, quizá, para entrar, pero el consejo sería que, si se tenga en cuenta la nacionalidad del trabajador, si no es europeo, habría que ver qué permiso necesita para trabajar en Alemania o si le serviría, en algunos casos que son excepcionales, el que tenga en España. Muy bien. Vamos a continuar dentro, seguimos con esta temática de los trabajadores desplazados, abordando un sector muy concreto que está siendo muy dinámico en lo que son las relaciones económicas y comerciales entre España y Alemania. Me estoy refiriendo al sector de la construcción, puesto que tiene una serie de especificidades muy determinadas. Sí me gustaría insistir en respecto a lo que hemos visto hasta ahora y lo que vamos a ver a partir de ahora, que la pretensión de este vídeo no es dar una respuesta sistemática a todas las necesidades y requisitos que debe cumplir la empresa española. Para eso, tanto desde la Consejería Laboral como desde la Oficina Económica y Comercial, tenemos mucha documentación que ponemos, por supuesto, a su disposición. Lo que sí queremos resaltar durante estas conversaciones es aquellos aspectos, como decía al principio, que desde un punto de vista práctico, nos han parecido más interesantes e importantes a tener en cuenta por las empresas. Bien, entraríamos, por tanto, en el sector de la construcción. Con respecto a estos trabajadores desplazados, ¿qué peculiaridades se pueden citar que afectan directamente a este subsector? Pues, en primer lugar, que el sector de la construcción en Alemania tiene una normativa más estricta en algunos aspectos, sobre todo en tiempos de descanso, en la obligación del empresario de registrar la jornada de trabajo. También tiene un salario mínimo específico para el sector, de aplicación general al sector, que depende de la categoría del trabajador y es superior al salario mínimo interprofesional. Y en el caso de desplazamiento de... O sea, esas condiciones tendría que cumplirlas una empresa, independientemente de que el trabajador mantenga un contrato en España. Y en el caso de un desplazamiento de trabajador, como siempre, hay que comunicar a la ADSOL, a la autoridad laboral alemana, el desplazamiento, pero además, en este caso, esa comunicación tiene que ser mucho más detallada. Se hace a través de un portal de internet, que tiene unas instrucciones en castellano, y tienen que comunicar, además del desplazamiento, cuál es el proyecto para el que se desplaza a trabajadores, la duración, cuántos trabajadores se desplazan, los datos de cada uno de ellos e incluso las funciones que van a hacer y el lugar donde va a estar toda la documentación disponible para que una inspección de trabajo pudiera consultarla, que puede ser en España, pero tendría que estar también disponible aquí, nómina, registro de jornada y demás. Y luego una peculiaridad también es que en el caso de la construcción, el empresario tiene que darse de alta en el SOCAVAU, que es la institución que gestiona el fondo de vacaciones y de descansos en el sector de la construcción y que tiene una cotización específica. Que es un requisito aparte del registro que has comentado antes, es decir, sería otro trámite que tiene que llevar a cabo la empresa. Muy bien, gracias. Y desde el punto de vista tributario fiscal, Jaime, hay un impuesto en la fuente que parece que evidentemente tiene que cumplimentarse. Pero bueno, ¿qué especificidades o características más especiales destacarías tú en este sector de la construcción? Sí, bueno, en primer lugar, como ha dicho Ricardo, efectivamente tenemos el convenio colectivo de obligado cumplimiento. En este caso hay que ser muy riguroso porque suele haber inspecciones en cualquier obra y la documentación tiene que estar a pie de obra. O sea, es fundamental que se cumpla con los requisitos formales. Tenemos que tener mucho cuidado de que se estén cumpliendo los salarios mínimos, los días de vacaciones, las horas, respetando las horas de descanso y demás, puesto que sí hay inspecciones y la empresa española puede tener problemas si no las cumple. En cuanto a la imposición, efectivamente tenemos un impuesto específico para las empresas de la construcción, además del IVA, hay una retención que debe hacer el promotor del 15% sobre la factura de cada empresa. Esto viene motivado porque Hacienda entiende que es un segmento de la construcción con cierta volatilidad y para obtener la retribución correspondiente de impuestos se le hace una retención del 15%, salvo que la empresa tenga una exención concedida a priori por Hacienda. Por tanto, de cada factura, el promotor va a hacer una retención del 15% y la empresa, bien sea alemana o bien sea española, tiene que solicitar dicha devolución presentando toda la documentación. Para ello, como ha dicho Ricardo, la Hacienda alemana obtiene toda la información de los empleados y revisa que esta empresa no tenga un establecimiento permanente en Alemania. Por tanto, si la obra tiene una duración determinada, Hacienda puede considerar que esta empresa ha tenido un establecimiento permanente en Alemania y tiene que tributar por esos ingresos en Alemania como establecimiento permanente que ha tenido. Entonces, es muy importante que se estudie con antelación, que se revise y que no se superen los tiempos máximos, puesto que van a tener conocimiento porque los empleados han estado trabajando en Alemania durante un tiempo determinado y Alemania cruza los datos, Hacienda alemana cruza los datos con seguridad social precisamente para evaluar si la empresa ha estado trabajando en Alemania y tiene que tributar en Alemania. Es decir, que esta tributación adicional, esta retención del 15% es independiente de que la empresa tenga un establecimiento permanente o no lo tenga en Alemania. Precisamente lo que puede servir a la Hacienda alemana es para utilizarlo para el pago de impuestos de sociedades. O sea, lo que hacen es la ficción, usted ha estado más de un año en Alemania, por tanto ha estado usted obligado a tributar por impuestos de sociedades en Alemania como si hubiera tenido un establecimiento permanente y en ese caso aplican el 15% de retención contra el impuesto de sociedades y es la empresa española quien en principio ha pagado doble porque ya tributó en España por esa cantidad y va a tener que tributar en Alemania por esa cantidad y solicitar la devolución en España. Entonces es mejor desde un principio evaluarlo y hacerlo correctamente a posteriormente tener una doble tributación. Otro tema también que vemos que se plantea con cierta frecuencia y un cierto desconocimiento es el de la titulación de los trabajadores desplazados. Es decir, en Alemania existen unos requisitos relativamente exigentes respecto a las certificaciones y titulaciones y esto se manifiesta de forma muy clara y muy relevante en este sector de la construcción. ¿Qué comentarios que tendrían que tener en cuenta las empresas que desplazan a sus trabajadores en el sector de la construcción respecto a la titulación de los mismos necesidad de validar o no validar estas con alguna certificación? Bueno, lo que tiene que tener en cuenta es que como has dicho el mercado de trabajo alemán en regulación de las profesiones es más rígido que el español. Hay más profesiones reguladas esto significa que para ejercerla un trabajador o un autónomo tiene que tener una titulación bien la titulación alemana o una titulación que se considere una experiencia que se considere equivalente y en ocasiones tiene que registrarse en la institución que corresponda. Esto en la práctica en que se traduce en que para muchas profesiones más de las que quizá un empresario o un autónomo que se va a establecer aquí tiene como referencia en España para más profesiones le van a exigir que tenga la titulación o experiencia necesaria eso supone un proceso de bien de reconocimiento del título que puede ser directamente de un título o de una experiencia profesional en España que dependiendo de la profesión se hace ante una institución u otra y ese procedimiento tiene un coste una duración y a veces es complicada entonces es una de las cosas que más incidencias da en la práctica y en particular en el sector de la construcción donde hay muchos puestos de trabajo que requieren esta titulación o experiencia. Muy bien, hemos visto entonces que en este caso del sector de la construcción se exigen requisitos adicionales a los convencionales o normales respecto al resto de sectores desde el punto de vista laboral desde el punto de vista impositivo y también haciendo una mención muy especial a la necesidad de certificar estas titulaciones de los trabajadores españoles desplazados para que efectivamente puedan llevar a cabo sus tareas y sus labores aquí en Alemania.